Estás planeando irte de vacaciones, ya tienes el traje de baño y toda la maleta, pero ¿cómo hacerle para que en estas vacaciones no subas de peso todos aquellos pesos que bajaste o todos aquellos kilos que bajaste porque te estabas preparando para lucir el traje de baño y en cuatro días o en cinco que te vas a ir de vacaciones vas a regresar rebotada? Bueno, no, hay tips para ayudar a que no subamos de peso en estas vacaciones. Está con nosotros nuestra nutrióloga Marta Bermúdez, bienvenida. Gracias. Quiero saludarte. Igualmente. Oye, ¿existen tips? Porque yo vengo llegando de la playa y me trastorné comiendo por toda. Es difícil. La verdad es que sí, más que todo porque estamos acostumbrados, como que ya sabes que estás pagando un todo incluido. Sí. Y pues te dejas caer. Entonces aquí lo importante es no hacerlo y cómo, o sea, les voy a platicar cómo poder hacerlo. A ver. Por ejemplo, empezar siempre con verduras, ensaladas. Por ejemplo, en el desayuno pedir un jugo verde. Ah, eso sí lo hice. Y la verdad es que todo eso, el jugo verde, por ejemplo, hace que se distienda tu estómago, entonces te llenas más rápido. O sea, cuando llegas y quieres, por ejemplo, ir por el huevito y todo eso, comes menos. Vas, comes, pero en menores cantidades. En menores cantidades. También, por ejemplo, en la comida siempre empezar con ensaladas y luego ir, por ejemplo, como está en pantalla la imagen, o sea, porción de carbohidrato, porción de proteína y siempre pues preferir las cosas que no son fritas, que no son los empanizados. Este, pues porque... Es lo que nos va a perjudicar más. Entonces, y no sé si te das cuenta que llegas de vacaciones y subiste tres, cuatro kilos. Sí. Porque, pues, te sales totalmente de la rutina, ¿no? O sea, dejas de comer bien, estás inflamada, no vas igual al baño. Ah. Entonces, por eso es muy importante siempre incluir tus verduras. Ok. Este, para que no pase todo esto. Ahora, es importante, no te estamos diciendo vete de vacaciones y no comas nada. No, sí, como lo acaba de mencionar Marta, es nada más hacer pequeños ajustes para comer de todo porque van a ser las únicas opciones que va a haber en el buffet. Exacto. Pero comer en pequeñas proporciones y empezar primero con la ensalada o con las verduras para que ya no sea la misma cantidad de lo que te sirvas. Y no les digo que no coman nada de postre, pero preferir algo con menos calorías y medirse. Perfecto. También una cosa muy importante es el ejercicio físico. Ah, sí. Y la verdad es que pueden hacer muchas cosas divertidas como ir con tus hijos a nadar, rentar unas bicis. O simplemente caminar en la orilla de la playa con la arena. Exactamente. Oye, te pesa tanto porque estás pateando la arena cada paso que das. Todo eso es una manera más fácil. Y es bien rico y la verdad es que ni lo sientes. Aquí lo importante es como que seguir moviéndote. Que no nos quedemos tirados como dicen. Oye, pues qué bien, Marta, gracias por esos tips que nos estás compartiendo para estas vacaciones para que tú, que estuviste esmerándote todos estos días para llegar a lucir un cuerpazo en las vacaciones. No te dejes caer en estos días para que regreses y no estés con kilitos de más. Gracias, Marta. Hombre, a ti mil gracias. Continuamos con mucho más de esta mañana aquí en Gente Regia.